En septiembre, Chilajatum, el nuevo orgullo boliviano, celebra sus 15 años en la primavera de la ciudad de Ligimani. 15 años junto a nuestra cultura. Representando dignamente a nuestro país. Jueves 21 de septiembre, Teatro al aire libre. Sin ella no puedo vivir, primera vez que a mi vida. Artista invitado, Luis Vega. Cantaré, bailaré. Tus entradas en Disco Land y El Prado, Centro Comercial Ligimani en La Ceja y Acuario, Calle 21 de Calacoto.